No importó que ellos fueran inocentes, los vecinos de esta zona de Papúa Occidental decidieron que la mejor forma de vengar la muerte de uno de los habitantes era matar a 292 cocodrilos de un criadero, las fotografías de pilas de cocodrilos ensangrentados recorrieron el mundo. Según la agencia de noticias F, la matanza se debió a que los residentes, vengaron, la muerte de un hombre de 48 años que fue atacado por un reptil cuando cayó por accidente a una charca en el municipio Sorong. Los vecinos observan una montaña de cadáveres de los cocodrilos. Foto, F. Al día siguiente los pobladores acudieron a la granja de cocodrilos y mataron a todos los que se cruzaron en su camino con, objetos afilados, martillos, bloques de madera y palas. Según contó Basar Manuyan, el jefe de la Agencia Providencial de Conservación a través de un comunicado en donde lamentaba estos asesinatos, los reptiles medían entre 10 centímetros y 2 metros de largo. Autoridades reportaron que los agresores se llevaron los cuerpos de dos de los cocodrilos más pequeños. Este acto de crueldad se realizó en un criadero que cuenta con las licencias en regla como refugio para estos animales que, por cierto, es una especie protegida. En Indonesia, se abrió una investigación para asignar responsabilidad a los habitantes que no se tentaron el corazón frente a unas criaturas que, sobra decirlo, no merecían la muerte, podría interesarte, mueren ocho rinocerontes negros en un santuario en Kenia Sam Alvarado.